Un día entre dos, la tarde se me retornó a sentir Aquello que nunca, jamás pedí Un beso es dueño, de este momento sin pedir Ni sol ni sueño, del porvenir Si llego a estar en el mismo lugar, recordaré tu beso Si vuelvo a creer en mi razón, que estoy tan atado a tu corazón Un día un beso es la razón de mi ser Las manos con las que escribí esta canción Que de líneas no goza, es una sensación Que ganas de entregarte en mi corazón Si llego a estar en el mismo lugar, recordaré tu beso Si vuelvo a creer en mi razón, que estoy tan atado a tu corazón Un día un beso es la razón de mi ser Las manos con las que escribí esta canción Que de líneas no goza, es una sensación Que ganas de entregarte en mi corazón Un día un beso es la razón de mi ser Las manos con las que escribí esta canción Que de líneas no goza, es una sensación Que ganas de entregarte en mi corazón Que ganas de entregarte en mi corazón 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 Muchísimas gracias.